Buenos días, bienvenido a mi canal educativo. Hoy vamos a hablar de rejuvenecimiento facial natural con rellenos. Hay infinidad de pacientes de distintas edades que no están preparados para realizar un lifting facial o hacer un láser importante y uno de los primeros signos que se notan es que los surcos que van de la nariz al labio están más pronunciados, inclusive los hoyuelos que están acá están pronunciados y falta definición de la rama del maxilar. Esto está debido primero por un proceso de caída de las estructuras, pero también está debido porque la estructura ósea se produce reabsorciones y esas reabsorciones producen hundimiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluar un poco. Si ustedes miran así el pre y post, posiblemente a grandes vistas no noten demasiado cambio. Pero déjenme explicar un poco la situación. Esta paciente tiene un surco nasolabial muy marcado y hay una gran asimetría en esta paciente. Pero al paciente lo que más le preocupa son estas depresiones que tienen en esta región. Esto realmente está muy hundido. Este lado está menos hundido que este otro. A esta paciente le preocupa muchísimo. Ven que el labio inferior se mete como adentro de la boja y esta depresión acá es muy grande. Entonces la propuesta fue, no quería un lifting todavía, no estaba preparado para eso. Y la propuesta es hacer dos ampollas de ácido hialurónico en la cual busqué suavizar esta depresión que hay acá. Entonces se colocaron rellenos en toda esta área y acá. Y podemos ver acá, se ponen muy claramente, cómo se suavizó esto inmediatamente. Inclusive acá, el relleno de acá, mejoró la estética fundamentalmente. Mejoró el balance facial porque esto estaba muy hundido con respecto a esto y ahora está bastante simétrico. Bueno, este es uno de los procedimientos. Este material de relleno no es doloroso. Se coloca frío. Dura 14 meses. Es natural. Es un componente de la piel. Estimula el colágeno. Bueno, esta es una forma de que podemos tener. Y el día de mañana se puede hacer más cosas acá. Inclusive se puede hacer ultrasonido en este montante que tiene acá. Bueno, hilos, tensores. Se puede hacer muchas cosas. Por ahora vino mi consulta a la paciente. Esto le molestaba. Cinco minutos de procedimiento. Este es el resultado. Continúa subiendo. Bueno, y acá podemos ver claramente, claramente, cómo se mejoró esta depresión facial por este hundimiento por reabsorción. Es decir, el envejecimiento de la piel es multifacético. Se nos caen las estructuras. Reducen hundimientos por atrofias. Y bueno, acá la mejoría es así. Esta es otra paciente. Ambas las atendí ayer. Y también vino que, por ahora un listing no, que quería mejorar la estética. Como la mayoría es que quería resultados naturales. Que quería seguir haciendo su vida normal. Que no quería que nadie se note. Entonces, también le coloqué dos ampollas de ácido hialurónico. Pero acá le hice en los surcos nasolabiales. En esta depresión, acá por debajo del labio menor. Y le hice también un poco en la rama del maxilar. Entonces, déjenme explicarle un poco la situación. Acá pueden ver un surco marcado. Y acá, la palabra en inglés es fade. Fade it. Es se, 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 se. O sea, se fuma, se hace más suave la transición entre el labio y la mejilla. Esta pequeña depresión acá, también se desvaneció. Y esta cosa acá, porque la estructura cae acá, le di un poquito de volumen. Y acá recuperó óvalo. Entonces, con dos simples ampollas de ácido hialurónico. Un procedimiento totalmente opulatorio. El paciente ganó confianza, seguridad. Se ve mejor, se siente mejor. Y bueno, nadie tiene por qué saberlo. Bueno, espero que les haya gustado. Aquellos pacientes que viven en el exterior o en el extranjero. Y que no tienen la oportunidad de asistir a uno de los centros. Pueden enviar su nombre, su apellido, su lugar de residencia. Motivo de consulta, fotos. A estos, estos WhatsApp. No recibimos llamadas. Por favor, completar todos sus datos. Y podemos evaluar y hacerle una devolución de cuál es el procedimiento. Más adecuado para usted. También nos puede seguir en Oxtra Centro Médicos. Y obtener más información en mi sitio web. www.doctorhustra.com.ar Bueno, espero que haya sido de utilidad esta presentación. Y bueno, estamos para ayudarlo. Y espero que esto haya sido de utilidad. Chau. 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 Gracias.